Buenos días, ánimo, 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 ya no ponen el aviso, ya me había acostumbrado, se acabó, sí, ya hay menos calor y menos ruido, ¿no se han dado cuenta? Eso es muy bueno, muy bueno. Muy bien, vamos a, como siempre, como todos los lunes, a quién es quién en los precios. Adelante. Gracias. Procurador. Muchas gracias, muy buenos días nuevamente a todos ustedes, espero que tengan un muy buen inicio de semana. Y bueno, pues nosotros arrancamos con los precios promedio diarios de la gasolina regular, la premium y el diésel. En este caso, con el reporte que tenemos al miércoles, jueves, 6 de junio, tuvimos la mezcla mexicana de petróleo a un precio en el mercado internacional de 70 dólares con 46 centavos. De ahí, en ese mismo periodo, también encontramos esos precios promedio a nivel nacional. En el caso de la gasolina regular, 23 pesos con 37 centavos por litro. En el caso de la gasolina premium, 25 pesos con 9 centavos. Y en el caso del diésel, 24 pesos con 92 centavos. Aquí vale la pena señalar que en las últimas cinco semanas en promedio hemos estado disminuyendo entre dos y tres centavos en el caso de la gasolina regular y la gasolina premium y alrededor de tres centavos en el caso del diésel. Una vez más, además, vale la pena mencionar la muy buena estrategia que sigue implementando la Secretaría de Hacienda en el caso de los incentivos fiscales. Entonces, seguimos manteniendo esos precios y con esa sensible tendencia a la baja, aún con cero por ciento de incentivo fiscal. Lo mismo que va a suceder en esta semana. Pasamos ahora a los indicadores de ganancia por marca a nivel nacional y nos volvemos a encontrar con Chevron, Redco y Oxogas como las franquicias más careras a nivel nacional. Y tenemos también a Orsan, G500 y Winstar como las marcas aliadas de las consumidoras y los consumidores. Pasando ahora por tipo de combustible, en el caso de la gasolina regular, nos encontramos con móvil, Orsan del Norte, SADCB, es un caso curioso de móvil, vamos a estar checando. Seguramente es un dato atípico que encontramos en Monterrey, Nuevo León, 26 pesos con 85 centavos por litro en el caso de la gasolina regular, 4.67 de indicador de ganancia en este caso. Pero también de esta misma gasolina, la regular, encontramos a Pemex, Servicios Onxerbre, en Boca del Río Veracruz, a 21 pesos con 64 centavos el litro, casi dos pesos debajo del promedio que les acabo de mencionar. Y un caso muy particular, también vale la pena señalarlo, tenemos a Oxogas en Tampico, Tamaulipas, únicamente 22 pesos con 39 centavos el litro, solamente 86 centavos de indicador de ganancia, tema que vale la pena mencionar. BP en Puebla, 21 pesos con 97 centavos. Cargo Gas en Arteaga, Coahuila, 22 pesos con tres centavos. Pasamos ahora al caso de la gasolina Premium, en el caso de las más caras, franquicia Gulf, super comercial azteca, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 27 pesos con 61 centavos, el litro de Premium con cuatro pesos con 26 centavos de indicador de ganancia. Son precios bastante elevados que estamos encontrando en el caso particular de la gasolina de alto octanaje. Sin embargo, también de esta misma gasolina, fíjense, encontramos en el puerto de Veracruz, Servicio Boca, una franquicia de Pemex, encontramos el litro en promedio a 22 pesos con 36 centavos, casi tres pesos por debajo del promedio que ya les había comentado. Y tenemos casos importantes, precios por debajo de los 23 pesos en cuanto a la gasolina Premium, BP en Querétaro, Pemex en Yucatán, Total en Celaya, Guanajuato y también Total en San Luis Potosí, precios bastante importantes también que encontramos a lo largo y ancho del país. En el caso del diésel, un combustible muy importante, como sabemos por la incidencia que tiene en otros mercados, encontramos en Cancún, Quintana Roo, Corpo Gas, GL Gasolinería, el litro promedio a 27 pesos con 18 centavos, bastante caro, y varias marcas y estaciones que sí se están pasando, francamente, con los elevados precios. Pero en contraste, de la misma manera, también tenemos muy buenos precios en la mayoría de los casos en todo el país, como por ejemplo en Medellín de Bravo, Veracruz, una vez más encontramos a franquicia Valero, gasolinería Medellín, con el precio promedio por litro de diésel en 23 pesos con 25 centavos. Fíjense, 3.93 pesos, casi cuatro pesos más barata que Corpo Gas, la que acabamos de mencionar en Cancún. Tenemos también un caso muy importante que también vale la pena mencionar en el caso de Arteaga, Coahuila, Petroceben, que igual que Oxogás, como ya les mencioné, empiezan a disminuir sus precios, pero sobre todo sus márgenes de ganancia. Eso es bien importante y vale la pena resaltarlo. Tenemos también en La Paz, Estado de México, G500 con el litro de diésel a 23.58, una franquicia Pemex en Aldama, Chihuahua, en 23.69, en León, en León, Guanajuato, una franquicia Gulf, la tenemos en 23.90 precios por debajo de los 24 pesos. En el caso de las verificaciones, en el periodo del 31 de mayo al 6 de junio, les comento que atendimos 222 denuncias, realizamos 230 verificaciones y o visitas de constatación, y en este caso encontramos tres gasolineras con irregularidades en dar litros de al litro en Guadalupe y dos en San Pedro Garza García, todas ellas en el estado de Nuevo León. Pasamos ahora con el quién es quién en los precios en el caso del gas LP y tenemos que para el 5 de junio, en el caso del referente internacional, el gas por kilo lo encontramos en 20 pesos con 66 centavos, frente al precio promedio nacional que tenemos en 18 pesos con dos centavos. De la misma manera, en el caso del gas que se vende por litro, el referente internacional lo tuvimos en 11 pesos con 20 centavos y en el caso del promedio nacional en 9 pesos con 74 centavos. Como sabemos y lo podemos ver aquí en la gráfica, vemos una constante ya casi, podemos decir, permanente, donde con este esquema de precios máximos que determina la CRE, generalmente estamos en los precios promedio nacionales por debajo del referente internacional. En este caso del esquema donde se plantean las 220 regiones por parte de la Comisión Reguladora de Energía, realizamos en este periodo 808 visitas de verificación y en todos los casos, como generalmente suele suceder, los precios son correctos, están dentro del esquema e inclusive tenemos casos donde están por debajo de su respectiva región. Por ejemplo, el Gas Premium, operadora de Gas Premium en Tonatico, Estado de México, que ofreció el litro, en el caso del gas estacionario, en nueve pesos con 38 centavos, cuando el máximo en su región es de nueve pesos con 81 centavos. Y como sabemos en varios estados y ciudades tenemos este mismo esquema con precios por debajo de su máximo. Por ejemplo, en el gas por kilo, el que se expende en cilindros, nos encontramos con Supergas de los Altos, ahí en Cuquío, Jalisco, con el kilogramo de gas en 17 pesos con 59 centavos, 85 centavos debajo de su máximo. Y otros casos similares también en estados como Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Estado de México y Chihuahua. De las verificaciones que les comenté, de estas 808 verificaciones, únicamente encontramos dos con infracción, inmovilizamos en esta ocasión dos vehículos y de un total de 23 lotes de cilindros revisados, solamente inmovilizamos cinco de ellos, esto por cuestiones de condiciones de seguridad. Esto en cuanto al tema del gas LP, donde vemos, como les comentaba, un mercado estable y un gran compromiso que vale la pena subrayarlo por parte de las empresas respecto a los precios y el servicio. Vamos ahora al quién es quién en los precios de la canasta básica. Y volvemos a ver nuevamente una estabilidad en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el rubro de alimentos. Estamos una vez más en los niveles con los que arrancamos el año, hubo por ahí algún valle, un descenso que hubo, pero estamos en los mismos niveles, por lo que podemos determinar que tenemos rangos muy estables, sobre todo en los precios tanto altos y bajos de la canasta. Desde luego, todos ellos ya, como desde hace ya no sólo semanas, meses, bastantes meses que estamos por debajo del compromiso de los mil 39 pesos, inclusive en muchos casos, como ya lo hemos visto por aquí, entre 700 y 800 pesos por canasta. En esta ocasión, en el periodo del 20 al 24 de mayo, la canasta básica la encontramos en un promedio de 812 pesos con cuatro centavos. Y vamos ahora por zonas. En el caso de la zona centro, algo bien importante, entre el 27 y el 31 de mayo nos encontramos con Walmart Express en San Mateo, aquí en Naucalpan, Estado de México, con la canasta en mil 22 pesos con 80 centavos. Estamos platicando en muy, muy buenos términos, vale la pena subrayarlo con Grupo Walmart. Están haciendo algunos ajustitos de precios, escuchándonos mucho en esa comunicación que tenemos. En próximas semanas vamos a ver que nuevamente empiezan a estar en esa media de los precios que estamos comentando por semana. Ahí tienen precios entre 800, 900 pesos, en ocasiones, como lo hemos visto, en el rango de los 700, 800 pesos. Pero también vale la pena señalar algo que hace un mes aproximadamente comentamos. Empezamos a ver otras empresas, otras tiendas de autoservicio que empiezan a competir, empiezan a meterse en esta dinámica del rango de los precios bajos. Por ejemplo, en la zona centro, como les comentaba, la Comer, Torres de Satélite, aquí también en Naucalpan, la canasta está en 793 pesos con 30 centavos. Vale la pena mencionar también en León, Guanajuato, tenemos a Chedragui, 811 pesos con 80 centavos, Soriana, en la capital del estado de Tlaxcala, 816 pesos con 95 centavos. Y algo que también me gusta mencionar en este caso es la central de abastos de la Ciudad de México. En esta ocasión, 832 pesos con dos centavos. A quienes agradecemos también la colaboración, sabemos el mundo que es la central de abastos de aquí, de la Ciudad de México, y la colaboración que tenemos para hacer nuestro trabajo de monitoreo. Y además los precios que con ellos se mantienen constantes, siempre debajo de los mil 39, pero en ese rango, en esa franja de los 800, los 850 pesos, pero constantes. Y eso es de resaltar. Pasamos ahora a la zona centro-norte, donde nos encontramos con Walmart, en la capital del estado de San Luis Potosí, a mil 26 pesos con 40 centavos. Y otra vez, como les mencionaba, de Grupo La Comer, tenemos en su formato de fresco, de la Comer en la capital de San Luis Potosí también, la misma canasta a 787 pesos con 30 centavos. Como les comento y hemos visto en estas últimas semanas, nuevos competidores, nuevos actores que empiezan a dar muy mejores precios. Tenemos en el mismo periodo, del 27 al 31 de mayo, en la zona norte, Walmart, Tijuana, una vez más en esa sucursal hipódromo, con la canasta, por ejemplo, en 952 pesos con 70 centavos. Y tenemos en esta zona norte, Soriana, Hiper, Río, también en Tijuana, en 797 pesos con 30 centavos. Pasamos ahora, finalmente, a la zona sur. Tenemos la central de Abastos de Mérida, quienes también se mantienen de manera constante, con precios un poquito más altos que la Ciudad de México. Pero en esta ocasión, respecto a la semana pasada, 10 pesos menos. Nos ofrecieron la canasta en mil pesos, mil 14 pesos con 80 centavos. Y tenemos en esta zona algo importante, Chedragui, en Campeche, 753 pesos con 90 centavos. Pero también en Tuxla Gutiérrez, Chedragui, en 788 pesos con 40 centavos. Chedragui, en la capital del estado de Veracruz, en 797 pesos con 50 centavos. Y vale la pena también mencionar Soriana, que en varias zonas está dando muy buenos precios. Pues esta es la manera como de nuestra parte podemos informar que arrancamos muy, muy bien el mes de junio. Como todos sabemos que ha sido un muy buen arranque en el mes de junio en todos los ámbitos que conocemos. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Vamos a… Quedó pendiente una compañera del debate, en Canadá, que sí, ¿verdad? Ah, no, no, Ramón Ramírez. Señor presidente, muy buenos días. Como siempre, traerle un saludo de Oaxaca, en este caso específico de Villa Talea de Castro, donde están esperando ahí una clínica que usted en campaña, en campaña les dijo que era posible. Y también la invitación pública del pueblo de Oaxaca para que pudiera usted asistir en este último año de su sexenio a la guelaguetza, a la fiesta de todos, de todos los oaxaqueños y la más grande folclórica tal vez de América Latina y del mundo. Pero bueno, mi pregunta, señor presidente, es en torno a los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, aquellos que apoyaron en marchas, en manifestaciones, la reforma eléctrica. Ellos denominan un binomio agresor, principalmente por el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que primero le quitan derechos laborales y después le quitan, primero derechos sindicales y después derechos laborales. Usted habló de la democratización de este sindicato, en agosto del 2023 lo tengo presente y derivado de las entrevistas que hice con trabajadores. Desafortunadamente, al contrario de democratizar el sindicato, le han impedido la participación al interior de las asambleas sindicales, hay discriminación, hay violencia hacia estos trabajadores. Aunado a esto, un Centro Federal de Conciliación y Regularización Laboral aprueba estatutos contrarios a derechos laborales. ¿A qué le digo específicamente? De que se les impide a los trabajadores participar en elecciones federales al interior del sindicato. 74 juicios, estoy hablando de mil despidos que ha tenido Comisión Federal de Electricidad en el último año, 200 al menos son injustificados. De ellos hay 74 juicios laborales. Desafortunadamente los jueces, algunos magistrados, no avanzan en el tema de las denuncias y en el tema de los amparos que tienen estos trabajadores. Solamente le pongo un ejemplo de lo que está pasando al interior de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. El caso de un trabajador que se llama Jesús Mata. Él es abogado de profesión y por defender a otro trabajador que había sido despedido injustificadamente, también fue despedido de su trabajo. Señor presidente, quisiera yo escuchar de este tema su opinión. Bueno, vamos a pedirle al secretario del Trabajo que nos informe sobre este caso. La verdad es que no hemos tenido problemas con los sindicatos en general durante todo el gobierno. Se han portado muy bien los trabajadores electricistas y diría la representación sindical, ha ayudado mucho para el fortalecimiento de la industria eléctrica. Lo mismo los trabajadores petroleros. Claro, hay que seguir avanzando en la democratización de los sindicatos. Son procesos. Ya se hizo una reforma laboral para que puedan los trabajadores elegir con voto secreto a sus representantes para que participen en la revisión de los contratos colectivos, que no se hagan la espalda de los trabajadores. Está avanzado, pero falta. En el caso de los electricistas, en el gobierno anterior les modificaron su contrato colectivo y se les amplió la edad de jubilación a los electricistas. Y nosotros resolvimos eso. Regresó a la edad de jubilación anterior a esa contrarreforma laboral. Y hemos estado ayudando en todo a los trabajadores porque los trabajadores han ayudado mucho al desarrollo del país, tanto sindicalizados como no sindicalizados. y de todas las ramas de la actividad productiva. Tengo que agradecer mucho a los trabajadores de la construcción. han sido importantísimos. Estamos hablando de miles, si no es que millones de trabajadores de la construcción que nos han ayudado a construir grandes obras, desde albañiles hasta toldadores, pasando por fierreros. Para todos ellos, nuestro reconocimiento. Porque se termina una obra importante y ya no se les vuelve a ver, ni se les reconoce. Pasa uno por un puente, ahora que vamos a terminar el Tren Maya, nos vamos a subir. Al tren, bueno, ayer me subí, ya me estoy subiendo con mucha frecuencia al tren. Y se nos olvida lo que significó hacer desde los terraplenes hasta poner las vías hacer hacer los trenes aquí en Ciudad Sagún electrificar todo el sistema todo el trabajo. Esa obra sólo se puede hacer porque tenemos ese potencial que son trabajadores de los mejores del mundo. Es un tesoro, uno más de los tesoros de México. Pero sí hace falta todavía más democracia sindical y ya se va avanzando. Ahora, en este caso, le voy a pedir al secretario del Trabajo, Amarad Bolaños, que se informe sobre esta situación, que se ponga en comunicación contigo y que tú los enlaces para ver cómo está la situación. ¿Sí te parece? Claro que sí, gracias, presidente, a nombre de los trabajadores electricistas. No es la generalidad, pero hay algunos casos. Otra situación, señor presidente, el día viernes que estuve aquí ante el Instituto Nacional Electoral protestaron migrantes, vinieron de Estados Unidos, de 20 consulados en la Unión Americana que se les impidió el voto. Eran cinco y media de la tarde, hora del centro de México y estaban cerrando las casillas ahí en los consulados de Estados Unidos. Fruto de esto únicamente pudieron votar 185 mil mexicanos aproximadamente en el extranjero. Cosa curiosa, en Europa les permitieron, como dice la ley, después de las seis de la tarde, hora de México, seguir votando porque estaban las filas, pero en Estados Unidos simplemente les cerraron las casillas. Otra situación es que les daban etiquetas de color rosa, de color azul y de color amarillo para formarlos en la fil. En el caso de Chicago los dejaron a la intemperie y llegó la policía antimotines de los Estados Unidos. Ellos también acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo único que piden los mexicanos, como se lo había venido diciendo, es la posibilidad de que una reforma les pueda garantizar el voto, ya que son una fuente importante de recursos para todos los mexicanos. Sí, se avanzó porque antes tenían menos posibilidad de votar, sin embargo, fue mucha la gente, nuestros paisanos, que se quedaron también sin votar, no alcanzaron las boletas, no tuvieron posibilidad de hacerlo. Hay que seguir luchando. Ahora hemos planteado nosotros una reforma en lo electoral que contempla un apartado para garantizar el voto de los mexicanos en el extranjero, ojalá y se apruebe, es una reforma constitucional. En el paquete de 20 grandes reformas va una que tiene que ver con lo electoral para atender esto, que en efecto se reflejó en Europa, en algunos lugares, creo que en Madrid, se amplió el tiempo, pero en consulados de Estados Unidos, que aclaro, los consulados sólo se utilizaron para que se llevaran a cabo las elecciones. Quien organizó las elecciones fue el INE, no los diplomáticos de los consulados, pero faltó más. Yo quiero de todas formas agradecer a todos los migrantes, muchos estuvieron todo el día esperando votar, tenían muchos deseos de participar, lo hicieron y así tenemos que seguir. Y también lo hicieron con bastante orden, porque a pesar de que no habían boletas suficientes y que faltó organización, la gente supo actuar de manera responsable, todos los mexicanos. Fueron elecciones muy grandes, votaron más de 60 millones de ciudadanos, se instalaron miles de casillas y fue organizado por la gente y no hubo problemas mayores, nada, prácticamente. Y ya están los resultados preliminares y ahora viene la fase de la revisión de recursos de protesta, ya lo que corresponde al tribunal electoral, ya pasa de el INE al tribunal electoral. Pero el fin de semana, texto para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, se llevaron a cabo los cómputos distritales de actas, en algunos casos tengo información que se abrieron los paquetes, se contaron los votos, de todas formas inicia el periodo de la presentación de recursos de inconformidad, de protesta y el tribunal va a resolver, es la última instancia, de acuerdo a los términos que establece la ley. pero ¿cómo quedaron los resultados? ¿Cómo quedó el cómputo distrital? A ver si lo podemos ver, porque ya es oficial, pero para que se conozca en todo el país, porque la mañanera no es para presumir, pero se ve bastante y aquí como tenemos tiempo podemos dar esta información. Así quedó la presidencial. participación, lo que les comentaba, más de 60 millones, 61.04 de participación, porque el padrón es de alrededor de 100 millones de ciudadanos, o los que están inscritos. Y así está, 59.75 para la candidata Claudia Shemba, para la candidata Xochitl Gálvez, 27.45 y para el candidato Jorge Álvarez Maynes, 10.32. fue una participación muy importante, es una elección histórica en varios sentidos, por el número de votos emitidos en general, nunca, por el número de votos con que gana un candidato, en este caso una candidata, yo obtuve como 31 millones, estamos hablando de cinco millones más y se pensaba que la elección de hace seis años iba a ser la más votada y lo otro que es histórico, en 200 años no había gobernado una mujer, no ha gobernado una mujer, es la historia maquiavelo decía que la política es hacer historia, estamos todos los mexicanos, todos haciendo historia y que los gobernadores o diputados a sus senadores. Estas son las gubernaturas, Jalisco 43.1 es del Movimiento Ciudadano. ¿Mande? Morena anunció que va a impugnar la elección en Jalisco. Sí, es que vienen los procesos, lo acabo de decir, estos son los resultados del conteo distrital y a partir de ahí vienen las impugnaciones, recursos de quejas, todo lo que establece la ley y el tribunal va a decidir 43.1 en el caso de la Ciudad de México 51.9 es la alianza, ¿cómo se llama la alianza? ¿Sigamos siendo historia? ¿Cómo? ¿Sigamos siendo historia? ¿Sigamos siendo historia? ¿Haciendo historia? Morelos 43.3 también es para la coalición. sigamos haciendo historia. Guanajuato 51.2 ¿La coalición cómo se llama? Fuerza y Corazón por México. Fuerza y Corazón por México. Veracruz sigamos haciendo historia. 58.9 Yucatán sigamos haciendo historia. 51.4 Puebla sigamos haciendo historia. 59.5 Tiapas sigamos haciendo historia. 79.2 y Tabasco sigamos haciendo historia. 80.5 Esto es son nueve gubernaturas con la Ciudad de México. y luego están los diputados federales esto es por partido Morena 49.6 PT 10% Partido Verde 15% PAN 13.6% PRI 6.6% PRD 0.2% Movimiento Ciudadano 4.8% Independiente 0.2% La misma participación 60.52% Se emitieron en este caso menos votos o los mismos 58.788.576 5.576 Sí Estos son los resultados Ya eso le corresponde al tribunal a la autoridad electoral Aquí la coalición sigamos haciendo historia obtiene mayoría calificada Adelante También hay un debate de que si está bien resuelto lo de la representación de plurinominales para que no haya la sobre representación eso también la autoridad lo va a decidir y la Constitución es bastante clara en eso Pero eso también es el tribunal electoral Sí Es que cuando hay transparencia La autoridad más importante son los ciudadanos es el pueblo en la democracia Ya por último presidente Y luego espérate En el Senado Morena 60 PT 9 Verde 14 PRI 17 PRD 2 PAN 22 y Movimiento Ciudadano 4 Y esa es la participación igual parecida Y eso es todo Entonces vamos a esperar y felicitar al pueblo de México que esto es algo importantísimo Los pronósticos que se hacían de manera de manera pesimista afortunadamente no se cumplieron y ojalá ya hemos hablado de eso hay autocrítica que no es darle la vuelta a la hoja y vamos a seguir haciendo lo mismo se cometieron muchos errores garrafales se le mintió al pueblo no se actuó con profesionalismo con ética hubo toda una guerra sucia mucha difamación nada más dejo de manifiesto que iniciaron al principio de este año una campaña orquestada en mi contra es la campaña en redes sociales más intensa en toda la historia con el mensaje AMLO narcopresidente intervinieron los periodistas más destacados más famosos los premiados el señor Tim Golden dos veces premiados irónicamente ¿cómo se llama la condecoración? Pulitzer dos veces y se exhibió como un vulgar calumniador y publicaciones como el New York Times y otras la señora Anabel Hernández Hernández que participa en esta campaña y luego escribe un libro que lo va a conocer 15 días o un mes antes de la elección sin una prueba calumniándome y los medios en México todos con honrosas excepciones recuerdo a Televisa con el reportaje contra la candidata de la coalición sigamos haciendo historia sí pero con todo y sí tienen que pensarle porque miren el resultado todavía el día de la elección a las seis de la tarde salen a decir que habían ganado Veracruz yo soy veracruzano porque mi padre era veracruzano yo sé muy bien cómo es el pueblo veracruzano cómo no lo voy a conocer a mis paisanos no se dejan chorear pero y el daño que causa todo por dinero a ver ahí te va esto y a mentir por dinero y los intelectuales orgánicos lo mismo y algunos hasta insultando a la gente groseros todo eso no es de que ya pasó y ahora ya hay menos calor menos ruido menos ruido pienso que hay que hacer la autocrítica todos todos en el caso en el caso de los medios a ver qué hicimos en esta campaña los expertos qué hicimos los de las organizaciones supuestamente no gubernamentales la llamada sociedad civil desde luego los partidos los poderes todos y seguir avanzando para fortalecer la democracia porque los mejores portados fueron los ciudadanos fue el pueblo el pueblo es mucha pieza y se volvió a demostrar y ojalá lo internalicen de que la democracia el pueblo manda el pueblo decide y lo importante de la democracia entre otras cosas es que vale lo mismo del voto de un campesino de un obrero de un comerciante que de un potentado o de un científico o de un pseudo intelectual que habla físico eso es importantísimo es una lección para que no se desprecie al pueblo si los medios y este la actitud de los académicos intelectuales periodistas desde luego políticos todo aprender la lección si la lección de la elección es que en la democracia el pueblo manda el pueblo decide no una minoría en una auténtica democracia entonces estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía de que la democracia no era asunto del pueblo aunque nos resulte paradójico pensaban que la democracia era asunto de la clase política de la minoría no eso es oligarquía no es democracia pero estaba muy arraigado ese pensamiento y mucho clasismo soterrado mucho racismo soterrado pero eso estuvo muy bien la sacudida la zarandeada la zamarreada por eso algunos que todavía están papaloteando no saben ni qué pasó porque no contaban como dicen los tecnócratas con esa variable ¿y cuál es esa variable? Pueblo no tomaban en cuenta al pueblo entonces yo espero que esto ayude mucho mucho ya he estado viendo gente que con honestidad está hablando de los errores y de cómo se equivocaron están haciendo pues un ejercicio de rectificación de no mantenerse en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión ahora un dogmático un sectario pues un fanático no acepta para ello si la realidad indica una cosa la realidad está mal no no se acepta pero hay mucha gente mucha mucha gente que sí fue mal informada manipulada imagínense casas encuestadoras que le daban el triunfo a ver si no tienes la de esta masicóler un día antes o tres días antes o una semana antes de la elección fíjense lo que decían de la elección de a ver pon la elección de de esta el pronóstico de esta encuesta y pon G-Isa también porque esa es otra del mismo bloque conservador que ya lleva 20 años haciendo lo mismo y México elige pero G-Isa es esta de quién es de campaña de de ¿de cuándo? esta es de 28 de mayo ¿cuántos días antes? son tres cuatro cinco días antes estaba cerrado entonces la gente que no 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 quería a la otra coalición pues se alegraba nos decía ya ven claro y luego los que no contestaban empezaron a decir son votos ocultos pero todos esos votos ocultos o sea como si fuesen este magos brujos científicos para no hablar de brujos los trasladaban sí como por arte de magia a a la coalición fuerza y corazón por México entonces ¿cómo no va a requerirse una revisión de esto? porque esto es dinero mucho dinero lo mismo lo de las menciones en las redes sociales ¿cuánto costó esa campaña para tener más menciones que el Super Bowl? Tengo el récord a nivel mundial ¿y quién pagó por qué el anonimato? ¿dónde está la transparencia? ¿qué no hablan de que son demócratas y una regla de oro de la democracia es la transparencia? pero esto y porque fue como el mismo equipo vendieron un paquete de publicidad ¿pon Veracruz? de la misma a ver cómo estaba o Morelos o la Ciudad de México si no ahí lo dejamos pero vale la pena no es en vano o esa otra de el que fue del Cisen Geaiza y estoy esperando también la autocrítica y sobre todo el informe del dinero que manejaron en el bloque conservador estoy esperando que dé a conocer todo lo que significó la coordinación del bloque conservador cuánto recibieron de dinero este quiénes fueron los que aportaron cómo se usó ese dinero ¿cuánto fue el dinero de mexicanos conservadores o traficantes de influencia que recibieron cuánto recibieron del extranjero estoy hablando de Claudio X González que debe dar un informe entregar un informe sí 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 porque recibieron dinero del extranjero y si ellos financiaron esta campaña en contra mía ¿qué fue lo que le correspondió a él? sería muy bueno que actuarán de manera transparente e informaron esta de dónde es? es la cruz miren a ver pon la ciudad de México bien cepillada claro ¿quién pompo? ¿quién pompo? Puebla también ya ya hasta ahí nada más este pero vámonos con mi última pregunta a ver vamos este presidente afortunadamente la coordinadora nacional de trabajadores de la educación se sos hizo una pausa dijo en su lucha magisterial el día de hoy afortunadamente los maestros oaxaqueños regresaron a las aulas en beneficio de toda la población escolar saber presidente si hubo algún acuerdo si cuáles fueron las negociaciones o qué beneficios se le dio al magisterio a nivel nacional de la acente de la coordinadora y en particular de oaxaca y reiterarle la invitación a la guelaguetza 2024 de todos los oaxaqueños hay que ir a la guelaguetza es un espectáculo espectáculo cultural de primer orden espléndido es en efecto de los mejores eventos culturales del mundo y Oaxaca ya saben es historia cultura arte belleza es algo mágico un pueblo excepcional es uno de los pueblos con más cultura en el mundo y aquí aprovecho también para decirles que ya se pueden ir de Oaxaca a Puerto Escondido en dos horas dos horas y media están en Oaxaca y luego a Puerto Escondido en dos horas dos horas y media están en la playa unas playas bellísimas un paraíso además mucha naturaleza y mucho cuidado de las especies nativas de la flora de la fauna por ejemplo hay creaderos de tortugas para toda la familia y si tienen oportunidad pueden en esa costa soltar pequeñas tortuguitas con la familia es para ser guías de turismo ecológico cultural de distintas regiones de México es un país bellísimo el nuestro muy bello y en el caso de los maestros estamos dialogando con ellos nada más pedirles como siempre que lleven a cabo sus protestas tienen todo su derecho pero la recomendación respetuosa es que lo hagan de manera pacífica sin violencia y el compromiso nuestro es no reprimir no hay un Estado represor no se violan derechos humanos mañana tenemos una reunión con los integrantes de la coordinadora y hemos tenido reuniones con los maestros de Oaxaca de la sección 22 y se va avanzando en sus peticiones y tenemos un diálogo abierto la vez pasada hubo una confusión o se les infiltraron provocadores que hay que cuidar mucho eso a ver si un día les traigo el costal de piedras se los voy a entregar a ellos mañana unas así arrancadas en las banquetas de la corte eso no eso no tampoco lo de las bombas no a la violencia el camino es la no violencia eso sí seguir luchando por las causas justas seguir luchando por el pueblo tanto por lo gremial como por las causas de todas y todos hay muchas maneras de luchar si uno termina su trabajo y dedica una hora a informarle al pueblo sobre cómo está el país cómo está el continente cómo está el mundo informar a informar a informar y organizar y eso ayuda muchísimo y da frutos dar resultados que pienso que para las organizaciones sociales es muy importante el trabajo con las bases porque también se desprenden de las bases y empiezan a desconocer los sentimientos de las bases ya se vuelven líderes políticos parlamentarios expertos ideólogos no hay que abandonar la sabiduría popular y estar siempre con la gente y no a la violencia pero qué bueno que ya reiniciaron las clases eso también es importante porque así cuentan siempre con el apoyo de los ciudadanos un movimiento social no se puede aislar no basta con lo gremial siempre se tiene que tener el apoyo el cobijo del pueblo porque si no empiezan las confrontaciones entre el mismo pueblo esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del estado opresor represor o la lucha contra un casicasgo no es una confrontación entre el mismo pueblo porque no se ha podido armonizar buscar la unidad yo hago un llamado a toda la gente de Tila yo conozco Tila desde hace más de 60 años porque es un santuario y hay un Cristo muy venerado el señor de Tila entonces antes y todavía pero antes más de todo el sureste se iba a Tila y se iba caminando eran dos tres días para llegar a Tila a la fiesta del señor de Tila conozco Petalcingo conozco desde luego Yajalón conozco todo el Limar estamos ayudando le pedí primero al secretario de la defensa para que se le diera protección a la gente afortunadamente se logró porque había un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes no están en el poblado pero es el mismo pueblo y se logró proteger a muchas familias que salieron a Yajalón a Petalcingo se les protegió y se apaciguaron las cosas y ahora porque le di instrucciones a la secretaria de gobierno que formaran un equipo con la secretaria de seguridad con la secretaria del bienestar para ayudar a la gente y ya este hay dos campamentos se les están llevando alimentos pero lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus comunidades y que regresen a sus casas y que regrese la paz y hay que tener confianza que se logra que se puede pero la reflexión tiene que ver con el hecho de que ¿por qué nos vamos a pelear entre nosotros? ni siquiera dirimir resolver problemas con caciques con el uso de la fuerza no 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 vamos a buscar la conciliación con el diálogo el acuerdo entonces eso es lo que se está haciendo pero sí celebro lo del regreso a clases de los maestros y las maestras vamos a recibir hoy a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum me da mucho gusto vamos a a platicar y a comer vamos a tratar el tema de la transición de la entrega recepción ponernos de acuerdo la voy a invitar para ir juntos no se va a poder a todo el país pero algunas regiones a ver si su agenda lo permite porque tiene ella mucho trabajo la conozco y sé que está pues ocupada haciendo ya sus planes y eso es muy bueno un buen consejo o recomendación a todos los que triunfaron es que sí están cansados porque fatiga agota el proceso electoral pero pues un fin de semana nada más este de descanso sobre todo con la familia no tanto tiempo y y a trabajar porque es importante planear hay un dicho de los asiáticos según el cual un problema bien planteado es un problema medio resuelto ya si van a hacerse cargo de un gobierno a ver cómo vamos a trabajar el plan qué vamos a hacer con cuántos recursos contamos cuáles van a ser las prioridades porque hay muchas demandas pero el que mucho abarca poco aprieta hay que priorizar creo que a las dos y media dos y media dos y no no sé eso ya así pero yo veo la forma para no aquí ella es muy bienvenida muy bienvenida vamos a comer y vamos a platicar y lo que resulte si ella tiene interés en que caminemos es tan bello este palacio mande no 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 vamos a platicar y vamos a ver qué 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 hacemos sí pues le voy a hacer como les comentaba esta invitación para ver si podemos salir de la capital dependiendo de sus compromisos de su agenda y seguramente nos vamos a volver a encontrar ¿cuál es la vivienda? ¿cuál es la vivienda? estamos viendo eso estamos analizándolo yo creo que eso sí hoy les podemos decir a dónde vamos a estar juntos y también seguramente de que ya inicia la transición y cómo se van a reunir los equipos pues no sé si hoy pero mañana o pasado ella va a decidir Claudia a mí me gustaría que ella sea la que exponga lo del encuentro yo me voy a sentir muy bien representado este porque además con ustedes yo me veo todos los días mañana me van a volver a preguntar sobre eso o sea vamos a dejarlo gracias presidente María Berza de la agencia AP quería hacerle dos preguntas la primera sobre migración según los datos los datos del Inami el año pasado detectaron aquí en México el récord del que ya se ha hablado mucho de migrantes irregulares en situación irregular eran como 780.000 los que estaban en México y según los datos del Inami también solamente hubo 50.000 retornos menos de la mitad del año previo que no se había llegado ni siquiera a los 500.000 migrantes este año parece que las cifras siguen en aumento ya llevan casi cercano al medio millón de migrantes en situación irregular aquí en México y los retornos siguen bajando hay como 10.000 retornos según los últimos datos del Inami entonces mi pregunta era el por qué bueno muchos hemos estado ahora mismo en el sur un equipo de la agencia los migrantes en Villahermosa se quejaban se sienten mareados por las autoridades mexicanas porque algunos los han devuelto del norte al sur hasta en seis ocasiones se están movilizando solamente como 140.000 el año pasado pidieron refugio aquí en México con lo cual hay más de 500 600.000 migrantes el año pasado que o están aquí en México pues dando vueltas o pretenden llegar a Estados Unidos mi pregunta sería el por qué de estos movimientos internos que están agotando a los migrantes por qué esta estrategia y si es la la política que van a continuar ahora cuando muchos trabajadores del sector de la migración temen que haya más devoluciones a raíz de la última orden del presidente Biden bueno es un tema permanente relacionado con la migración hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos ellos están tomando decisiones como esta última relacionada con lo del asilo pero no ha habido en cinco meses un desbordamiento del flujo migratorio en los últimos cinco meses tuvimos una situación delicada en diciembre del año pasado pero vamos a decir que sin que se aplique una política como la que estamos proponiendo desde hace años de atender las causas de la migración no ha habido mayores flujos migratorios y donde tenemos más dificultad es con países en los que Estados Unidos no quiere buscar salidas acuerdos porque hay presiones políticas más ahora que van a haber elecciones me refiero al caso de Cuba al caso de Venezuela desde Haití Nicaragua y también Guatemala últimamente y en el caso de Guatemala hay muy buenas posibilidades de llegar a un acuerdo para el desarrollo de Guatemala lo estamos impulsando pero se tardan mucho en actuar y puesta trabajo que se entienda que se internalice y además que se lleve a la práctica una política de atención a las causas de la migración entonces porque eso no lo han hecho nunca bueno hubo un plan en la época del presidente Kennedy la alianza para el progreso pero desde entonces todos los planes tienen que ver con lo militar como el plan Mérida el plan Colombia cooperación contra las drogas contra el crimen pero en el tema migratorio solo ha sido contención muros amenazas de mano dura militarización de fronteras leyes más severas pero no quieren se les complica atender las causas nosotros estamos proponiendo ahora hay un proyecto dos que ayudaría muchísimo el que se le diera continuidad al tren maya de Chetumán a Belice de Belice a Flores a Guatemala serían como 500 kilómetros pero eso significaría darle trabajo como a 100 mil personas y el otro proyecto el tren de Tapachula de Ciudad Hidalgo a Guatemala 50 mil empleos más todo lo que significa el plan de reforestación de la selva pero no hay inversión en eso entonces hay que estar pues atendiendo a los migrantes cuidando que no se les violen sus derechos humanos ayer por ejemplo liberamos a unos migrantes secuestrados en el norte a ver si tenemos hoy lo vimos en la mañana presidente pero usted considera que mover esos migrantes al margen de que usted ha dicho que está en negociaciones políticas por el tema de que hagan directamente Estados Unidos las devoluciones a países como Venezuela y Cuba eso ha quedado claro y también su constante énfasis en las raíces del problema pero además de eso considera que mover a los migrantes para que no se desborde la frontera norte moverlos constantemente hacia el sur es defender sus derechos humanos y esa es la política que se va a seguir haciendo ahora que previsiblemente van a aumentar las devoluciones o México se ha comprometido a recibir más migrantes aparte de los 30.000 es que no ha crecido el número de deportados hay que tener cuidado con eso sobre todo en esta temporada porque un partido o otro utilizan eso pero siguen entrando desde el sur y como usted dice hay muchos le voy a mostrar los números para que tratemos de ser lo más objetivos posibles y no nos arrastren en sus políticas no te pedí lo de hay una no son dos cosas no hoy en la reunión de seguridad rosa y cela habló de una detención no sé si en Juárez o en Tijuana si me permite presidente mientras buscan el dato una aclaración esa es una y buscas también la de en Ciudad Juárez y busca también la del comportamiento de la migración un último detalle en este punto mientras se encuentran eso si me permite presidente usted decía que Estados Unidos siempre pide contención pero México está conteniendo a los migrantes al final en el sur con estos movimientos hasta cuando va a poder México mantener esa presión de migrantes en el sur sin que se les desborde la situación en el sur es que nosotros tenemos una política de atención a los trabajadores y los que quieren quedarse en México lo pueden hacer México y eso a veces no se toma en cuenta en el análisis es el segundo país en el mundo con menos desempleo le voy a dar un dato así preciso hay 35 mil guatemaltecos trabajando en Quintana Roo o sea a nosotros no se nos va a desbordar tenemos que cuidarlo desde luego porque tenemos cortinas para el desarrollo estamos por ejemplo impulsando todo el Istmo toda la franja del Istmo son 10 12 parques industriales en el Istmo y son cortinas de desarrollo porque es empleo esto es lo que nos preocupa y nos ocupa esta es una tarjeta de hoy en la mañana Ciudad Juárez en el marco de los trabajos coordinados del ETI es un equipo que tenemos especial elementos del ejército mexicano guardia nacional CONASE Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado en coordinación con la CNI catearon un inmueble deteniendo a tres integrantes de una célula delictiva afín a un una organización criminal dedicada al narcomenudeo secuestro y tráfico de personas además liberaron a 15 personas secuestradas tres de nacionalidad ecuatoriana una de ellas menor de edad ocho de Guatemala una de ellas menor de edad y cuatro de nacionalidad mexicana o sea eso tiene que ver también el porqué nos importa mucho con todo lo que significa de atención de cuidado mantener a migrantes en el sureste porque la travesía hacia el norte es muy riesgosa es donde tenemos más problemas inclusive problemas de accidentes de camiones con migrantes estamos estamos constantemente impidiendo que en trailer trasladen a migrantes porque hay volcaduras o sea pérdida de vidas humanas esa es nuestra labor humanitaria y es lo que van a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo y lo que estamos buscando ahora es que si van a deportar de Estados Unidos a Cuba que llegue en un acuerdo incluso hay buena voluntad de parte del gobierno cubano para que pueda haber un traslado respetuoso cuidadoso a Cuba desde Estados Unidos pero como no quieren el diálogo la relación bilateral entonces nosotros intervenimos estamos convenciendo a las partes es un trabajo que lo hacemos además con mucho gusto porque se trata pues de nuestros hermanos cubanos ¿y por qué se han reducido tanto los retornos desde México cuando se ha multiplicado las entradas ¿por qué se han reducido tanto? porque no se han incrementado mucho ahorita vas a ver no, no los retornos han disminuido tiene usted toda la razón solamente se han retornado como 10 mil personas este mes y la mayoría centroamericanas porque ya no se retornan ni cubanos ni venezolanos o sea pero ¿cuál es la razón de ese? ese pico de 12 mil diarios nos produjo una crisis en la frontera me refería a que ¿por qué México no está retornando a personas en situación irregular? porque lo hacemos poco a poco cuidamos de que sea voluntario estamos también ayudándolos para que a ver no lleguen a su país y ¿qué van a hacer? estamos procurando que puedan tener asistencia nosotros estamos destinando alrededor de 100 millones de dólares en programas de bienestar para migrantes destinamos más dinero nosotros que lo que destina el gobierno de Estados Unidos en esto ellos tienen y es un cuestionamiento fraterno respetuoso porque tanto con el presidente Trump como con el presidente Biden nos hemos entendido y hay muy buena relación es extraordinaria la relación con el presidente Biden y son respetuosos de nuestra soberanía pero les cuesta trabajo y no es un asunto solo de ellos son las agencias lo que hace el Departamento de Estado lo que hace el Departamento de Justicia el Congreso hay posturas que no son serias pues para decir para decirlo amablemente entonces ellos ellos por ejemplo no salen de su esquema de entregar apoyos a países de Centroamérica del Caribe de América Latina mediante la llamada sociedad civil independientemente de otras cosas porque aquí le dan dinero a esta asociación civil de Claudia y González que se dedica durante toda la campaña y desde antes atacarnos o sea para qué le dan dinero para atacar a un gobierno legal legítimamente constituido entonces cuál es el propósito ayudar al desarrollo de los pueblos de otros países o tener injerencia una política injerencista tendenciosa eso es de procedimiento pero eso mismo hacen en Guatemala eso mismo hacen en Ecuador y en todos lados es lo mismo estamos ayudando a organizaciones no gubernamentales nada más en eficacia ¿qué sucede con estas organizaciones? es un poco lo que sucede y es la crítica que debe hacerse a los organismos internacionales como la ONU y la OEA ¿qué sucede? que ese dinero se quede en aparatos los que trabajan en las organizaciones no gubernamentales puede ser que ganen más que lo que yo gane bueno Claudio se asignó un sueldo mensual de 300 mil pesos yo gano 140 130 no sé por poner un ejemplo ser de una organización no gubernamental pertenecer a una organización de derechos humanos de medio ambiente de cultura etcétera 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 de la ONU o de la OEA son 300 400 mil pesos mensuales entonces ah pero es para ayudar a los habitantes de un país ¿dónde se queda ese dinero? además no es mucho es para simular de que hay cooperación pero ¿dónde se queda la mayor cantidad de ese dinero? en esos aparatos traen carros de lujo viven en los mejores hoteles entonces todo eso requiere una revisión pero estamos hablando de minucias en el fondo es que deben de destinar recursos suficientes porque hagamos la cuenta cuánto destinan para las guerras en el mundo y cuánto destinan para atender el fenómeno migratorio ahí se los dejo de tarea este año o los últimos meses o el año pasado entonces estamos trabajando sin querer afectar nuestras relaciones para convencer persuadir de que eso es lo mejor para todos es como aquí aprovechando los de mero arriba que ya muchos ya tienen una actitud distinta a la que tenían hace seis años ya se dieron cuenta que nos va bien a todos los mexicanos si no hay corrupción o sea que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro ya muchos ya lo entendieron pero hay quienes todavía ahora que propusimos las reformas hay una que les dio salpullido la del Poder Judicial ¿por qué? si lo que queremos es que el pueblo elija a los jueces a los magistrados y a los ministros para buscar de esa manera una renovación tajante del Poder Judicial porque su principal problema es la corrupción entonces se resisten a eso cuando eso es conveniente para todos para ellos mismos ah no pero ellos quieren tener el privilegio de mandar en el Poder Judicial y tener uno o dos ministros como empleados precisamente sobre esto presidente la última pregunta era si en la reunión con Claudia Seinbaum usted ha hablado hace un momento de que tienen que hablar de prioridades le va a pedir a Claudia Seinbaum que intente agilizar todas estas reformas constitucionales antes de que usted salga vamos la traspase el poder en el mes de septiembre no 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 porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza nada más que la gente votó desde luego por los candidatos de manera muy especial por ella porque es una mujer excepcional es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo para gobernar una mujer preparada pero muy muy preparada qué cosa estaba yo viendo a ver si es cierto hay un porque la gente no no este no conoce esto no se difunden estas cosas no porque no quiera sino porque todavía todavía se esconde mucha información no se garantiza el derecho a la información pero hay un cartel donde está Claudia cuando el tratado de pero es ella con una cuando era estudiante de la ponla ponla porque este fíjense pero es en Stanford ¿no? la universidad independientemente de que se trata de de una universidad de Estados Unidos afamada importante lo que dice o sea cómo combina cómo se combina quién va a ser la próxima presidenta de México su preparación con los ideales porque esto es de el 91 ¿cuántos años tiene? 33 33 años 33 años aquí está en Stanford creo que fue Salinas ¿sí? Sí ¿sí? Sí ¿y qué dice aquí los que hablan inglés? ¿qué dice? Ayúdenme Trato justo y democracia ahora Trato justo y democracia ahora Tratado justo y democracia ahora Coloquialmente como se diría en mi tierra ¿en dónde lo vas a agarrar a Primo Hermano? ¿en dónde? o sea esto es ¿qué voy yo a pedirle continúa con la transformación? ella es parte protagonista actora de este proceso de transformación como millones de mexicanos de siempre y que les quede claro a nuestros adversarios además de ser una mujer inteligente honesta con mucha capacidad de gobierno ella tiene mucho criterio y mucha autoridad sobre todo autoridad moral y autoridad política además para los que andan ahí como Carmen Aristegui que dice que este Claudia es una copia del presidente una falta de respeto pero lamentable aunque también es importante que todo esto se exprese se manifieste porque yo desde el principio dije hay mucha simulación en comunicadores en intelectuales en periodistas supuestamente independientes de la sociedad civil centristas que no tomaban partido y ahora pues fuera máscaras porque mucha gente mucha gente creyó de que Carmen Aristegui era una periodista profesional verdaderamente independiente no simpatizante del conservadurismo y todo eso sí pero y ya como corolario decir cómo se va a parecer a mí cómo voy a estar yo detrás que eso es sólo otro si yo tengo principios tengo ideales igual que ella igual que Claudia y este y yo le voy a entregar la banda y adiós yo me jubilo y nunca he actuado de manera inconsecuente nunca siempre lo que digo lo sostengo cumplo mis compromisos además ya termino mi ciclo me voy a ir muy contento tengo que agradecerle al creador a la suerte desde luego al pueblo porque fue una lucha de muchos años muy difícil compleja y iniciamos un proceso de transformación y ya logramos nuestro objetivo de sentar las bases para que esta transformación continúe y lo más importante es que esta es una transformación es un proceso que se fue generando desde abajo y entre todos no es una vanguardia no es un dirigente es un proceso en el que participaron millones de mexicanos y se llevó a cabo una revolución está en marcha una revolución de las conciencias y solo que fuese yo un ambicioso vulgar un politiquero estaría yo pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral mesías como me llamó Krause mucho menos cacique yo ya termino de no vuelvo a participar en ninguna actividad pública nada ni una conferencia voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales no voy a recibir a nadie menos a políticos pero tampoco a la gente del pueblo a la que quiero mucho los quiero más que lo que ellos me quieren a mí pero no puedo porque si empiezo a recibir a personas amigos que son millones compañeras compañeros pues voy a estar todo el tiempo recibiendo y quiero también tener pues momentos libres para la reflexión porque voy a escribir a eso me voy a dedicar y me va a llevar tiempo tres cuatro años una investigación que voy a hacer y no tengo ambición ni al poder ni al dinero y esa sería mi recomendación para ser libres hay que ser buenos honestos y no tener mucho apego ni al poder ni al dinero lo que decía San Francisco necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco y me voy además contentísimo bueno primero la gente está feliz 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 ayer viajamos de Mérida a Campeche en el tren y la gente contentísima muy contenta y luego imagínense tener la dicha enorme de entregar la banda presidencial a una mujer pero añadan una mujer con convicciones con principios con ideales honesta ¿qué más le puedo pedir a la vida? gracias a la vida que nos ha dado tanto entonces vamos a a continuar mañana y vámonos a desayunar sin lista pero mañana ya están hoy pues a Claudia a Claudia a Claudia ¿qué tal? Gracias.